Fue a los 13 años de edad que Víctor Nolasco Suriano perdió su pierna izquierda por el cáncer osteosarcoma que tras varios meses de tratamientos finalmente tomó una valiosa decisión que fue amputarse la pierna antes de que siguiera avanzando el cáncer y perdiera más que la pierna. Por ello, el alcalde Marco Antonio Martínez Amador, en compañía de su esposa, la señora Esperanza Delgado Prado, le entregaron la prótesis a este joven que por medio de oficios le había solicitado al munícipe, los cuales tuvieron respuesta inmediata. Yo había hecho ese compromiso y se lo estamos cumpliendo. Esta administración cumple y el DIF cumple también. Se agalió en 24 mil pesos, platicando con mis amigos los leones, me dijeron que ellos ponían la mitad, que ellos hacen participación, hemos hecho brigada y le entramos. Valía un costo más caro, pero realmente movimos las relaciones y hoy se hace una realidad. Qué bueno que existan así ese tipo de organismos que hacen alianza con las administraciones. Y hoy caminamos por más rápido y más fuerte en beneficio de los que menos tienen. Realmente se logró el objetivo. Muchas felicidades.